de la ciudad de México. Compareció en corte Josmel Galán de 32 años, acusado de intento de asesinato y agresión agravada. Galán fue a un negocio aledaño a donde él trabajaba y acusó a un empleado de ensuciarle su auto al tiempo que le exigió que se lo limpiara. Ante la negativa del otro hombre, el acusado se fue y 30 minutos después regresó armado con un machete con el que golpeó varias veces en la cabeza y la espalda a dos empleados del negocio, ubicado en el 106 65 de la calle 190 del suroeste de Miami Dade. Las víctimas se transportaban al hospital Jackson Memorial con heridas severas.